Muy buenas tardes a todas y todos, siendo las doce horas con cuarenta y tres minutos del día siete de noviembre del año dos mil veintitrés, se ha inicio la sesión número ochenta de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio, por lo que le solicito a la secretaria y la regidora María Dolores Aceves González, proceda a tomar lista de asistencia, por favor. Muy buenas tardes compañeros, con su permiso. Ciudadano Miguel Ángel Esquibias Esquibias. Presente. Ciudadana María Dolores Aceves González, presente. Ciudadana Mireya Franco Barba. Presente. Ciudadana Arturo Pérez Martínez. Presente. Ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Presente. Ciudadana Juliana Arlet María Alvarado Alvarado. Presente. Ciudadana Susana Jaime Mercado. Presente. Ciudadana Rosadriana Reynoso Valera. Presente. Ciudadano Gerardo Pérez Martínez. Presente. Le informo señor presidente que hay 10 de 11 diles, por lo cual también le damos la bienvenida a la licenciada Rebeca Franco, que posteriormente se incorporará a la comisión. Muchas gracias secretario, bienvenida regidora. Haremos la toma de protesta en la próxima sesión ordinaria de ayuntamiento, pero le damos la bienvenida a las comisiones de una vez. Muchas gracias secretario, existiendo corum se declara abierta esta sesión y varios los acuerdos que en ella se tomen, se propone para regirle al siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario de lectura a los asuntos agendados, por favor. Con su permiso. Punto número uno, registro de asistencia y declaración de corum. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, solicitud por parte del ciudadano Rigoberto González Gutiérrez, síndico municipal para dar continuidad al acuerdo de ayuntamiento número ocho veintiuno guión dos mil veintiuno diagonal dos mil veinticuatro de fecha veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés, así mismo para que se apruebe lo siguiente. Primero, celebrar los contratos de arrendamiento de los baños públicos, parque de los maestros y unidad administrativa Morelos, así como de los estanquillos que se encuentran dentro de las unidades deportivas, parque del Peregrino y del Centro Recreativo Presa del Jigüite de este municipio y sus delegaciones, de conformidad con lo establecido por los artículos del ciento tres al ciento diecinueve de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. Segundo, la renovación de los contratos de arrendamiento de los estanquillos y baños que actualmente tienen los arrendatarios por una vigencia de treinta y dos días a partir del nueve de octubre al nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Tres, número tres. La vigencia de dichos contratos será del diez de noviembre del dos mil veintitrés al treinta de septiembre de dos mil veinticuatro. De igual manera, facultar a los representantes del municipio de Tepatitrán de Morelos, Jalisco, para la firma de los contratos correspondientes. Punto número cuatro. Solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autorice la ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal dos mil veintitrés de ochocientos sesenta y un millones trescientos setenta y nueve mil novecientos cincuenta y cinco pesos con setenta y nueve centavos a novecientos catorce millones quinientos cuarenta y dos mil novecientos cincuenta y cinco pesos setenta y nueve centavos moneda nacional, de acuerdo al oficio uno punto trece guión quinientos treinta y cuatro diagonal dos mil veintitrés. Punto número cinco. Solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autoricen las ampliaciones presupuestales conforme al oficio uno punto trece guión quinientos treinta y cinco diagonal dos mil veintitrés. Punto número seis. Solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autoricen las transferencias presupuestales de conformidad al oficio trece punto uno diagonal ocho noventa y siete guión dos mil veintitrés. Punto número siete. Solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para llevar a cabo el proceso de refinanciamiento del crédito P catorce guión cero noventa y uno setenta y cincuenta 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 y cincu el oficio 1.13 guión 536 diagonal 2023 punto número 8, puntos varios punto número 9, clausura es cuanto muchas gracias regidoras a consideración el orden del día regidores sin ninguna aclaración les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el contenido del orden del día muchas gracias se aprueba por unanimidad pasamos al siguiente punto secretario con su permiso punto número 3 solicitud por parte del ciudadano Rigoberto González Gutiérrez síndico municipal para dar continuidad al acuerdo de ayuntamiento número 821 guión 2021 2024 de fecha 21 de septiembre de 2023 y así mismo para que se apruebe lo siguiente celebrar los contratos de arrendamiento de los baños públicos, parque de los maestros y unidad administrativa morelos así como de los estanquillos que se encuentran dentro de la de las unidades deportivas parque del peregrino y del centro recreativo presa el jihuite de este municipio y sus delegaciones de conformidad con lo establecido por los artículos del 103 al 119 de la ley del gobierno y la administración pública municipal del estado de Jalisco segundo la renovación de los contratos de arrendamiento de los estanquillos y baños que actualmente tienen los arrendatarios por una vigencia de 32 días a partir del 9 de octubre al 9 de noviembre de 2023 punto número 3 la vigencia de dichos contratos será del 10 de noviembre de 2023 al 30 de septiembre de 2024 de igual manera facultar a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco para la firma de los contratos correspondientes es cuanto muchas gracias secretario bueno hace tiempo hicimos la convocatoria de regidores ahora es para celebrar ya los contratos de arrendamiento si alguien tiene alguna duda se encuentra pendiente el presidente de nuestro compañero Miguel de Sindicatura al tema de los contratos de los baños y estanquillos no sé si alguien tenga alguna pregunta o observación si no hay ninguna observación les pido entonces levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto muchas gracias abstenciones en contra gracias y aprueba por unanimidad pasamos al siguiente punto secretario con su permiso punto número 4 solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres encargado de la hacienda y tesorero municipal para que se autorice la ampliación al presupuesto de ingresos y de y egresos del ejercicio fiscal dos mil veintitrés de ochocientos sesenta y un millones trescientos setenta y nueve mil novecientos cincuenta y cinco pesos con setenta y nueve centavos a novecientos catorce millones quinientos cuarenta y dos mil novecientos cincuenta y cinco pesos con setenta y nueve centavos moneda nacional de acuerdo al oficio uno punto trece guión quinientos treinta y cuatro diagonal dos mil veintitrés es cuanto muchas gracias regidora bueno regidores es una ampliación al presupuesto de ingresos de cincuenta y tres millones ciento sesenta y tres mil pesos de los cuales cincuenta millones son del adelanto de participaciones que ya están en las cuentas del municipio y la demás cantidad de otros aprovechamientos rendimientos etcétera no sé si alguien tenga alguna pregunta o aclaración regidores si no hay ninguna pregunta les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto muchas gracias se aprueba por unanimidad pasamos al siguiente punto secretario con su permiso punto número cinco solicitud por parte del ciudadano atanasio ramírez torres encargado de la hacienda y tesorero municipal para que se autoricen las ampliaciones presupuestales conforme al oficio uno punto trece guión quinientos treinta y cinco diagonal dos mil veintitrés es cuando muchas gracias en este punto me gustaría hacer el uso de voz al tesorero municipal para que nos exponga y amplía la información adelante tacho por favor sí muchas gracias señor presidente buenos días a todos y a todas en esta petición lo que estamos solicitando es la ampliación presupuestal darle ya un destino en base a los diversas peticiones que tenemos de parte de las dependencias el primer punto sería que se autorice la ampliación de la partida tres ochenta y dos gastos de orden social y cultural del proyecto número 10 festividades del hogar de la luna adscrito la delegación de mezcala con fuente financiamiento ciento uno veintitrés por la cantidad de 15 mil pesos esto en virtud de dos aportaciones que hubo una de cinco mil pesos por parte de farmacias tepa para la los diversos eventos que hay en la delegación y otra aportación de diez mil pesos de la empresa corona alteña ssd el punto número dos se autoriza la ampliación de la partida tres treinta y nueve servicios profesionales del proyecto 24 talleres artísticos en acción adscrito la dirección de arte y cultura con fuente financiamiento seiscientos dos cero cuatro talleres de iniciación artística por la cantidad de 100 mil pesos esto derivado del convenio con la secretaria cultura para dichos talleres y a través de la aportación o derivado también de la aportación realizada por la secretaria cultura del estado jalisco el punto número tres se autoriza la ampliación de la partida seis quince construcción de vidas de comunicación del proyecto ciento once mantenimiento de medidas públicas con recurso 500 301 restos del adelanto participaciones federales si ustedes recuerdan el acuerdo de ayuntamiento se autorizó que se deben de hacer las modificaciones presupuestales que correspondan en este caso se destinarán 46 millones para obra pública inicialmente lo vamos a cargar la partida seis quince va a depender las partidas de los proyectos que presente obras públicas por entrada si lo dejaríamos 46 millones de pesos conjunto número cuatro se autoriza la ampliación de la partida 241 productos minerales no metálicos del proyecto 111 mantenimiento de habilidades públicas recurso 500 301 también de adelanto participaciones por la diferencia en este caso cuatro millones de pesos para la compra de material asfáltico con el fin de dar mantenimiento de diversas realidades en la cabecera municipal y delegaciones punto número quinto aquí estamos solicitando también una ampliación de la partida 563 maquinarias equipo de construcción del proyecto 111 mantenimiento de habilidades públicas adscrito la dirección de desarrollo urbano y obra pública con recurso 193 recursos fiscales por la cantidad de dos millones de pesos esto es para contar con suficiencia presupuestal para la adquisición de una planta de producción de asfalto la planta tiene un costo aproximado de cinco millones y medio siete millones de pesos la idea es dar una aportación este año de dos millones y el resto dependiendo del costo este una vez que se haga la licitación se pagaría en el mes de enero y febrero del próximo año porque la propuesta estuvimos haciendo un análisis y realmente gastamos por ejemplo 50 millones de pesos en asfalto si nosotros producimos el asfalto nos ahorramos cerca del 40 por ciento este en la producción entonces teóricamente la maquinaria la estemos pagando en los primeros meses que estamos trabajando el asfalto y lo demás va a ser ganancia para un municipio esta es la idea de esta ampliación el punto número seis se autoriza la ampliación de la partida 379 otros servicios generales del proyecto 48 hacienda responsable adscrito la tercera municipal con fuente financiamiento ciento uno veintitrés recursos fiscales dos mil veintitrés por la cantidad 348 mil pesos para contar con suficiencia presupuestal para llevar a cabo los pagos de asesoría jurídica y financiera del municipio el punto número siete se autoriza la ampliación de la partida 615 construcción de vías de comunicación del proyecto rehabilitación de la caña independencia en la cabecera municipal recursos 193 recursos fiscales por la cantidad de 40 mil pesos para contar con suficiencia presupuestal para la ejecución de la obra en comento y el punto número ocho la última solicitud de ampliación se autoriza la ampliación presupuestal de la partida 615 construcción de vías de comunicación del proyecto obras en coparticipación eso para concluir las solicitudes que tenemos de obra de dicho programa esto sería con recurso 500 323 es derivado de los rendimientos financieros del recurso de participaciones la cantidad 300 mil pesos para dicho programa es cuánto señor presidente muchas gracias tacho está a su consideración regidores para alguna pregunta observación adelante regido los compañeros nada más para preguntar el tesorero si la planta que se va a comprar la maquinaria es nueva se va a hacer una licitación nueva vale arriba de 15 millones de pesos nueva semi nueva estamos hablando de hecho estuvimos viendo algunas máquinas una está nueva vale como seis millones de pesos y nueva la maquinaria entonces es está entre semi nueva y nueva de que va a depender cuando hagamos la licitación y vamos a ver van a poner las condiciones y características de la maquinaria que requerimos este y en base a eso se reciban las diversas propuestas pero la idea es que sea máquina nueva o semi nueva se hizo un estudio de lo que hemos gastado en asfalto y de lo que cuesta comprar el material para fabricar nosotros y realmente si trae un ahorro entre 35 y 40 por ciento está en su producción esta planta en que que consiste o sea nada más es una sólo un solo aparato que no la planta está las tolvas que es donde se se ponen los diversos materiales la gravilla este el cemento una 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 de esta pipa donde se calienta la emulsión para hacer la mezcla este que viene graduada para el espesor o grosor que queremos el asfalto y en base a eso se hace la función trae es una máquina eléctrica se funciona con a través de un motor este puede ser un motor de tráiler de cantos consta de varias y de varias partes de varias partes lo que pasa regidor ampliando un poco esa información el durante el transcurso de hecho pues de este año principalmente que convenció el tesorero la inversión en asfalto ha sido mayor pues nos vemos dando la tarea de estar buscando diferentes propuestas de hecho tenemos diferentes proveedores de asfalto por esa misma razón y salió surgió este hace unos meses esa esa oportunidad nos pusimos a investigar a revisar a buscar cuánto nos costaría poner una planta y cuánto será la inversión y bueno en base ya a toda esta parte que se revisó y pues sabes que es muy viable para el municipio si está gastando estas cantidades de asfalto que se haga la inversión de una planta con lo cual prácticamente en un año se paga el valor de la planta lo que menciona tesorero son propuestas en lo que ya buscamos obviamente el comité de adquisiciones pues tendrá que hacer la licitación y ver la mejor opción pero dentro de esa búsqueda pues salieron varias de hecho hay varias opciones hay varias propuestas que ya este salieron y como dice tacho hay diferentes no algunas son eléctricas algunas son de diésel de todas dando a lo mejor el mismo resultado pero con diferente estructura en sí en general es la planta para producir el asfalto que ocupamos para las carpetas asfálticas expresión igual tengo otra pregunta más para el tesorero cuántas personas se ocuparían para operar la planta realmente la planta no puede funcionar con una sola persona en su defecto tres personas a lo mucho se instalaría en alguna delegación o aquí en tepa no es que la planta quedaría instalada dentro del municipio no no es movible se produce y ahí llegan los camiones aparte el ahorro en la producción es el ahorro en el traslado el pago de casetas combustible porque la planta quedaría dentro del municipio ahorita les muestro unas fotos este de la es un ejemplo no es esa este de la de la planta es un ejemplo este de productora de asfalto esa parte que menciona el tesorero también a consideración porque el tiempo como saben cuando vamos a la planta por ejemplo que está en valle de guadalupe en el tiempo que hacen los camiones en ir a hacer fila regresar se gasta combustible son horas cuando vamos más lejos por ejemplo arandas o a guadalajara a veces los camiones invierten hasta 34 horas en un viaje más diésel más casetas etcétera etcétera entonces todo eso es a considerar el tiempo que se ahorraría y los recursos hablando de combustible casetas este desgaste de los vehículos si la planta estuviera aquí en el municipio solamente distribuyendo a la cabecera y a las delegaciones a la ventaja esta es una fotografía de una que fuimos a ver esta es una planta si se fijan es esta es una parte esa es otra ya que estaba donde se lleva el calentamiento de la función más el cuadro de mando que es una computadora al tamaño de que será de la de la oficina del síndico no ahí está ahí está el contralor también ella que es el contralor que fuimos a revisar es esta la la fábrica está compuesta por una dos tres cuatro partes más el área de el de cómputo pues déjame si viene la foto del este cuartito ese es donde está todo el cerebro de la máquina entonces aquí estas tolvas maneja ciertos niveles hay una banda que que dependiendo el grosor del asfalto la se abren las compuertas y va trasladando el asfalto hacia esta parte donde se hace la mezcla y ya sale por acá para llenar los camiones es algo digo no sé de qué otra manera este mostrárselos es esto y esta es esta es nueva esa no tiene chines de es esta es nueva esa máquina esta la fuimos a ver lo voy a comentar hay una empresa que nos debe un recurso millón cuatrocientos mil pesos y no saber para que nos compensar ese recurso que nos debe a ver si le comprobamos alguna maquinaria y de ahí surgió la necesidad y vimos pues que sí podría representar un ahorro para el municipio gracias presidente gracias tacho alguna otra pregunta observación regidores nada más aclarando de las propuestas que se acaban de mencionar la idea es hacer una licitación donde solamente eroguemos dos millones de pesos este año y lo demás lo podamos pagar el siguiente el siguiente año adelante regidor gracias en el punto número 6 este tesorero dice que para pago de asesoría jurídica 348 mil pesos para pagarle al despacho que tenemos en guadalajara de lo laboral o de que si gustan vamos vamos pasando este punto regidor y luego vemos el no es que falta agotar el punto número 5 ya pasamos al punto número 6 no es que es dentro de eso es que es dentro de de ese punto número 6 es que es el punto 5 y luego el 6 del mismo del mismo punto perdón adelante si ahorita viene un tema de refinanciamiento más adelante este está el tema del fideicomiso para las jubilaciones y pensiones están temas este cuáles otros tanto despacho para que no nos desgaste a nosotros como un municipio que si hay que invertirle mucho tiempo a este tipo de análisis y la idea es contratar un despacho que haga los estudios y nos de viabilidades jurídicas financieras y de sostenimiento en el caso de fideicomiso en el caso de la de lo que son los refinanciamientos de deuda y todo lo demás pues con el fin de generar mejores condiciones para el municipio pues estos son la idea de contratar un despacho para que no se haga ese tipo de estudios que el despacho actual que tenemos es únicamente jurídico para las cuestiones laborales no entraría a cuestiones financieras a cuestiones contables no no entrarían esos no tienen esa ese personal que les pudiera apoyar en ese sentido no y los 348 mil pesos ya lo calcularon o como lo hicieron para estimado en función de lo que nos han cobrado en otro tipo de asesorías es calculado que requeramos unas dos tres asesorías en lo que resta del año perfecto gracias gracias regidor alguna otra pregunta regidores perdón regidor pensé que hablaba del punto que sigue es que dijiste perdón era alguna otra observación o comentario si no hay ninguna observación les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto muchas gracias abstenciones contra gracias se prueba por unanimidad pasamos al siguiente punto por favor claro que sí con su permiso punto número 6 solicitud por parte del ciudadano atanasio ramírez torres encargado de la hacienda y tesorero municipal para que se autoricen las transferencias presupuestales de conformidad al oficio trece punto uno diagonal ocho noventa y siete y en dos mil veintitrés es cuanto muchas gracias de igual forma me gusta hacer el uso de voz al tesorero para que nos exponga el punto tacho por favor sí gracias presidente bueno que son diversas transferencias que nos hicieron llegar las dependencias y otra que metimos como la tesoría municipal en función de las diversas economías que ha habido en varios proyectos la primera transferencia la transferencia 258 protección civil por la cantidad de 22 mil pesos con la finalidad de comprar recargas de comprar y recargar extintores para las diversas oficinas del municipio ahí viene el temporal de navidad no sabemos digo en varias oficinas van a colocar foquitos y todo eso y no sabemos si puede haber algún accidente para prevenir la transferencia 264 la jefatura de parques y jardines por la cantidad de 100 mil pesos para cubrir gracias de adquisición de arena amarilla y tesorero para las adecuaciones del red y algunas adecuaciones en diversos parques del municipio transferencia 265 de la jefatura de comunicación social por la cantidad de 100 mil pesos para adquisición de cámaras de video flash y cuerpos fotográficos las cámaras con las que cuenta actualmente pues creo que están ya algunas fallando las baterías están fallando toda la idea es comprar y reponer este tipo de equipos la transferencia 266 de la dirección de protección civil por la cantidad de 64 mil pesos para la compra de manguera con 100 metros marca digo 10 metros marca hall matro importantes para brindar atención bomberil a la ciudadanía porque las que se atienden ya están desgastadas la transferencia 269 de jefatura de festividades por la cantidad de 376 mil 109.50 para poder generar compras y servicios requeridos por la realización de las fiestas navideñas eso es transferencias de las economías que tuvo en varios proyectos de dicha dependencia la transferencia 272 de la jefatura informática por la cantidad de 72 mil 887 para la compra de materiales como bobinas para interior y exterior canaletas materiales eléctricos cajas de pvc para el proyecto de biovigilancia de servicios médicos presidencia y seguridad pública transferencia 273 de fomento deportivo por la cantidad de 85 mil pesos para realizar el pago de arbitrajes de las diferentes ligas infantiles y femenil por lo que resta el año la otra transferencia también la 274 de fomento deportivo por la cantidad de 18 mil pesos para poder realizar la compra de trofeos que serán utilizados para el evento de fin de año la transferencia 275 de fomento deportivo por la cantidad 40 mil pesos para otorgar apoyos a los deportistas que representan al municipio creo que hizo falta recurso para apoyar en esas representaciones y se está solicitando esta transferencia transferencia 276 de arte y cultura por la cantidad de 100 mil pesos para poder cubrir los gastos de los eventos culturales de los meses de noviembre y diciembre transferencias 277 la jefatura de festividades por la cantidad 327 pesos para liquidar el vestido de noche que se compró a la señorita carolina paredes carranza este señorita tepaticlando 1023 transferencia 280 de servicios generales por la cantidad de 100 mil pesos para cubrir los gastos de fabricación de un entalimado para el uso de las distintas dependencias como ustedes saben el del actual que se tiene pues ya está sufre algunas roturas hay que cambiar este la madera soldar y repararlas transferencia 281 delegación de san josé gracia por la cantidad de 38 mil pesos para la elaboración de letras gigantes de acero con el nombre san josé de gracia y les hacía falta el recurso para poderlo complementar transferencia 282 de unidades deportivas por la cantidad de 3 mil pesos para complementar la adquisición de policarbonato para el arreglo del tablero de la cancha de básquetbol en la unidad deportiva y de algo como ustedes saben últimamente han ido muchos equipos de básquetbol a participar en las unidades deportivas y sufrió daños el tablero que se tiene en una de las canchas transferencia 284 la coordinación administrativa en ese caso el taller municipal perdón no transferencia 284 es de taller municipal sí perdón por la cantidad de 311 mil 253 para la compra este que se demanda para el parque vehicular en este caso es reducir de la parte 271 la cantidad 42 mil 832 de la 272 18 mil 421 de la 2 91 que son herramientas menor la cantidad de 250 mil pesos y enviarlos a la partida 2 96 la cantidad 312 mil 253 para la compra de refacciones la transferencia 286 de la delegación de capilla mil pilas por la cantidad de 44 mil 3 300 pesos para las fiestas patronales en dicha delegación es transferir también de diversas partidas y mandarlo a la partida 382 la partida 288 de la tesoro y hacienda municipal esta suma 8 millones 951 mil 391 y aquí estamos aplicando reducciones a las partidas que tuvieron economías hubo partidas que no ejecutaron en lo que fue el año entonces ese recurso se les está retirando para poder hacer diversas ampliaciones una ampliación de 232 mil pesos a la partida 382 del proyecto 138 que es para las fiestas de de tecomatlán si mal no recuerdo de no esta es de la de milpillas la transferencia digo la partida 159 del proyecto 83 que es de servicios médicos por tres millones 300 mil pesos 700 mil pesos la partida 241 para la compra de de este de petate es para obras públicas la partida 382 75 mil pesos 2 millones 200 a la partida 382 es del proyecto de festividades creo que esto ya lo vieron en la comisión de de festejos y ahí se aprobó y estamos aquí haciendo la ampliación a la partida 261 del proyecto 4 de proveeduría en la cantidad de un millón 128 mil 383 para el pago de combustible 400 mil pesos a la partida 382 este es de de la delegación de tecomatlán para sus fiestas porque esos 400 mil como sus fiestas inician en el mes de enero los primeros días de enero pues esperamos el presupuesto del próximo año va a ser complicado y traemos problemas por ejemplo este año tuvimos problemas para poderle pagar los proveedores y conseguir los proveedores es algo que lo que le crece lo que iniciaba el año le pedimos al delegado que iniciara todo el proceso para sus fiestas en este año entonces por lo tanto le estamos haciendo la ampliación para poder cubrir este las fiestas que inician en el mes de enero a la partida 541 la cantidad de 146 mil pesos del proyecto 14 70 mil pesos a la partida 393 proyecto 48 y 700 mil pesos a la partida 382 proyecto 158 todos suman la cantidad de 9 millones digo 8 millones 951 mil 391 y la última transferencia la transferencia 2 90 de la delegación de mezcala de los romero por la que 35 mil pesos para la adquisición de una supladora para utilizarlo en las diversas áreas de la delegación es cuanto señor presidente muchas gracias tacho alguna observación o comentario regidores adelante y una buena tarde es el presidente gracias me queda una duda para festividades en la transferencia 2 69 es hace una ampliación de trescientos setenta y seis mil para gastos de de navidad y luego otra ampliación por dos millones doscientos mil si eva los dos millones doscientos son para lo que se autorizó que sea las nevadas en el centro de la ciudad nevadas en las delegaciones espectáculo periomusical obra de teatro rescatando la navidad presentaciones de estas canales es producción de raíz y presentaciones artísticas el otro recurso si mal no recuerdo las villitas que se instalaron el año pasado se van a reactivar para este año entonces hay que pintarlas hay que decorarlas y para eso la transferencia también parte de la transferencia y las decoraciones que se hacen a las diversas dependencias del municipio se tomaría de esta transferencia que solicitó inicialmente el área de festividades o sea es independiente a los espectáculos a lo que es el el acondicionamiento de las villitas en el acondicionamiento de las dependencias gracias gracias tacho esa parte no las servicios y sí pero el material se lo debe suministrar el área de festividades igual se ha sido siempre gracias alguna otra observación regidores a ver yo perdón yo estoy todo hecha bolas ya sobre todo con la de festividades que hace un rato en la comisión de festividades autorizamos turnar a la comisión de hacienda un recurso por dos millones doscientos está en esto que está proponiendo si en la transferencia dos ochenta y ocho ahí está está en menos a la partida tres ochenta y dos ciento sesenta y uno los dos millones doscientos poquito más alto porque no lo entiendo por favor ok en la transferencia dos ochenta y ocho se está haciendo una ampliación por dos millones doscientos mil pesos si en la partida tres ochenta y dos tres ochenta y dos sí es en la penúltima hoja de las transferencias ahí viene tres ochenta y dos dice festividades oficina titular perdón el culo ah es que nos dieron los juegos el juego que es no me dieron el bueno yo creo ese que nos dieron aquí le dieron 380 sí está aquí Bien, en relación a eso, cuando nosotros aprobamos en la Comisión de Hacienda, nada más aprobamos turnarlo, más no autorizamos en qué se iba a gastar exactamente, me hace falta esa información para saber qué está presupuestado en esos dos millones doscientos. Sí, se lo llevo. Más aparte, ¿son esos trescientos y tantos? No, son doscientos y tantos. Ajá. No, antes de la Comisión de Hacienda, no antes de la sesión, se lo pedimos para la Comisión de Hacienda. Es eso, y la transferencia de trescientos y tantos, es una transferencia que nos había presentado Elías. ¿Eso para qué es? Eso es para darle mantenimiento a las villitas, para comprar adornos navideños. Los adornos navideños para las diversas dependencias de aquí en el municipio. Entonces, se destinarían casi alrededor de dos millones seiscientos mil, para todo lo que tiene que ser en Navidad. Cerca de seis, dos millones. Siguiente pregunta, si el tesorero. A ver, Susi, pero me deja que nos aclare Elías, porque se está generando muchas dudas esta parte. A ver, Elías, por favor. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes aquí apoyando un poco el tema. Una cosa es la transferencia, otra cosa es la ampliación. No sé si recuerdan, durante el año me hicieron unas ampliaciones, porque nosotros apoyamos a las delegaciones para llevar a cabo las fiestas en las delegaciones, que fue Capilla de Guadalupe en el doscientos aniversario de la ciudad, y Pegueros con parte de su producción, que fueron las que pidieron el apoyo. Al momento de nosotros apoyarlos, el tesorero amablemente también me dijo, te voy a hacer la ampliación en su debido momento para recuperar el saldo que tú estás proporcionando, para llevar a cabo estos festejos. En el caso de lo de Navidad, en el momento que ustedes lo presupuestaron el año pasado, fue de trescientos mil. Cuando nosotros apoyamos a las delegaciones, pues literalmente quedé sin nada para Navidad, de lo presupuestado. Pero cuando me hicieron las ampliaciones, no me lo hicieron al proyecto que correspondía, lo hicieron al proyecto tanto del aniversario de la ciudad como de fiestas patrias. Entonces, como el proyecto es de festividades del año, la parte de Navidad está dentro de ese proyecto, es por eso que se pide la transferencia para disponer del recurso que ya estaba presupuestado, pero que no estaba en el proyecto que tendría que estar para poder hacer las peticiones de requisiciones, órdenes de compra y demás. Es cuanto. Adelante, médico. Sí, gracias, presidente. Yo como que no me quedó claro, esta transferencia 288, a lo que entiendo, está presupuestado en algunos proyectos, y como que hubo economías, y ahora se pasa a otros proyectos. Así lo entiendo. Pero, ¿por qué todo sale de Hacienda Municipal y Tesorería? No de diversas, de diversos proyectos, de diferentes áreas. El, el, quien hizo la transferencia fue la Hacienda y Tesorería Municipal. Ajá. Porque, caso contrario, cada dependencia tendría que mandar, por ejemplo, yo le mando a festividades 10 mil, yo le mando 20 mil, yo le mando 30 mil, para sumar los 2 millones 200. Pero como el sistema no les permite accesar a proyectos de otras dependencias, por eso lo hicimos nosotros, y por eso aparece la transferencia a Hacienda y Tesorería Municipal, porque nosotros la trabajamos. Pero son proyectos de varias dependencias del municipio. Ah, exacto. Si es lo que yo aquí me, si me saco de. Ah, ok. De donde son diferentes áreas, de diferentes proyectos, que son economías, pero lo maneja Hacienda como una bolsa general, y lo manda para lo que menciona aquí. Es correcto. Si es que generalmente se pasa de una área a otra área, de un proyecto a otro. Sí, pero tenemos que hacer como 20 transferencias. Entonces, es como una concentradora de todo, y ya se pasa a su proyecto. Es correcto, refiero. Gracias. Que al final de cuentas, casi son los 2.600.000 para ese destino, ¿no? A ver, Elías, yo si tengo algunas dudas, puedes pasar por favor a contestar. ¿Para qué es ese recurso? Los 370, la transferencia. Ajá. Son los saldos que quedaron, insisto. A nosotros apoyar a las delegaciones, me quedé sin cero pesos para las festividades navideñas. Eso ya me quedó claro, Elías, ¿para qué lo vas a utilizar? Ah, para hacer las decoraciones dentro del centro de la ciudad. Decoraciones tales como, por ejemplo, les comentaba que queríamos hacer el carrusel, perdón, el kiosco lo queremos hacer un carrusel, con telas, luces, caballos de fibra de vidrio para poderlos poner afuera. Es que todo eso se debe de explicar. A ver, nada más yo tengo una duda, Elías, porque aquí estamos, son dos ampliaciones, la de los 2.200.000. No, perdón, presidente, los 371 es transferencia, no es ampliación. Ajá. Ajá. Sí, sí, no, me queda claro que es transferencia, pero es dinero que se va a erogar, o sea, el año pasado, te voy a ver esta pregunta muy importante, el año pasado, lo que se erogó de lo que contratamos, por así decirlo, todo lo que se hizo en el centro, las nevadas y todo, fue un presupuesto, y además tú tuviste otro para las dependencias y para adornar. Fue un presupuesto y una ampliación, el año pasado, presupuesto de 300.000, la ampliación de millón y medio. O sea, de todas, o sea, sí existió, sí existió una, los 300.000 pesos, para, no para lo que tenga que ver con los espectáculos, sino para los adornos de dependencias, etcétera, de delegaciones, todo esto. Exactamente, si recuerdan, el año pasado, cuando hicimos la ampliación, nosotros compramos la caja de regalo, la esfera y el oso, no sé si más o menos se acuerdan de esa decoración, no salió de la ampliación, salió de lo que ya estaba estipulado en el presupuesto anual. Ok, y ese proyecto aparte, eso ya es de lo que tenemos ya presupuestado. Exactamente. Entonces, el año pasado igual se robó alrededor de 300.000 pesos en, en los adornos, en las dependencias, en el centro y en las delegaciones. Exactamente. Más aparte, el proyecto de las nevadas. Exactamente, aparte también, bueno, dentro de los proyectos que van surgiendo, por ejemplo, el de, el día de muertos, de regalar los 5.000 piezas de pan, no estaba contemplado, y fue un gasto que se robó de más de 50.000 pesos, que también se absorbería ahí. El gasto de plazo en esta partida. Sí, claro, por supuesto. Por eso es de poner el dinero que ya, igual el año pasado se robó. Exactamente. Es que esa es la duda, yo creo que es lo que se tendría que aclarar, de lo que era. Y el otro proyecto de los 2.200.000 es para la propuesta. La propuesta de los espectáculos durante Navidad, que implica tanto la cabecera municipal, como las delegaciones, y la propia villa de San José de Basarte. Ok. Gracias. De nada. Gracias. Es cuanto. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, regidores? Adelante. Sí, nada más, en la última, al final de la transferencia, 2.88 viene también de gastos de orden social y cultural, pero no tiene ni disminución ni ampliación. ¿Allí está de más o qué onda? Los 700.000 pesos. La última, la 382. En la transferencia, 2.88, al final, viene 382, gastos de orden social y cultural, no trae ni disminución ni ampliación. si trae solo 700.000 pesos. Ahí te va. Viene el nombre de la dependencia, y luego la partida. a la altura de la dependencia, es la cantidad. Entonces, es la misma. es la misma. Gracias. Gracias. ¿Alguna otra observación? Yo sí tengo una, regidores, referente a lo que se le preguntó, ahorita, de Alías, el proyecto de las nevadas, o lo que se presentó, digo, no sé cómo lo hayan presentado a la Comisión de Festividades, pero es, ok, de lo que se erogó el año pasado para el centro, es prácticamente, vamos a decir, la misma cantidad de recursos, con su inflación, 5, 10%, etcétera, más lo adicional, es el proyecto de las nevadas en las delegaciones, eso es lo que no se contempló el año pasado, y por eso es el excedente, aproximadamente un millón y medio a dos millones doscientos, que entiendo que es un techo presupuestal, porque tiene que ser menor lo que se presente. ¿Es correcto, Elías? O sea, lo adicional es lo de las nevadas en las delegaciones y en las agencias como el Ojo de Agua y la Villa, que también se contemplan en la propuesta, es la parte adicional de lo que fue el presupuesto del año pasado, la diferencia del presupuesto de este año 2023. ¿Alguna otra observación, regidores? Adelante, regidor Gerardo. Gracias, presidente, no estoy en la comisión de festividades, ¿en todas las delegaciones y en la agencia se van a instalar lo de las nevadas? Es una propuesta, igual, insisto, yo no sé cómo se los hayan presentado, a mí me platicó Elías, yo les comenté que no pasa el presupuesto del año pasado, solamente como sea adicional de los de las delegaciones, por eso quiero pensar que lo está prestando de esta forma, el presupuesto del año pasado, lo que se hizo, más el presupuesto de las delegaciones, que tiene un costo como de 550 mil, ah, bueno, 550 aproximadamente, para que exista una caravana en las seis delegaciones, en el Ojo de Agua y en la Villa, un calendario de una caravana que va a presentar espectáculo y nevadas en todas las delegaciones, incluidos, con un camión, exactamente, es una caravana pues, incluido el Ojo de Agua como agencia y la Villa, San José de Basarte. Muchas gracias. Gracias, ¿alguna otra pregunta? Elías, sí lo dije correcto, ¿verdad? Esa es la idea general. Igual, yo creo que si hace falta presentar bien el proyecto de lo que se vaya para que le quede claro a todos los regidores y lo que estoy mencionando, de lo que fue el proyecto del año pasado, lo que se hizo, lo que se puede hacer, más lo que se va a hacer en las delegaciones, que eso es lo adicional y yo creo que es importante que todos lo vean porque sí veo que hay mucha confusión en el punto, por favor. Entonces, eso tiene que quedar esta semana. ¿Alguna otra observación, regidores? Muchas gracias y no hay ninguna, perdón, adelante, regidora. solicitarle aquí al jefe de festividades, por favor, necesitamos, antes esto se va a someter a sesión de ayuntamiento, yo quiero conocer en qué consisten esas nevadas, por qué cuestan eso, de qué se trata, igual las delegaciones, todo lo que viene aquí en el presupuesto de dos millones y cientos, sí necesito a mí que me quede bien claro qué más o menos va a costar cada qué y en qué consiste. Muy bien. Porque como plática está muy bien, yo lo quiero por escrito, por favor. Está muy bien, les propongo que hagas una exposición, Elías, el jueves a las cuatro, si están de acuerdo, una hora antes de la sesión, que nos haga una exposición de todo el punto, que tengas toda la información, imágenes, etcétera, presupuestos, programa, lo que se necesite, porque sí creo que es importante hablar al punto. Entonces, el jueves, si están de acuerdo a las cuatro, que nos haga una exposición antes de pasar de la sesión para que ya tomen su mejor decisión. ¿Alguna otra observación? Adelante, regidora. Precisamente por eso, por la falta de información, va a ser en contra y a lo que yo tengo entendido, el año pasado se erogaron un millón ochocientos mil pesos y este año son cerca de dos millones o dos millones seiscientos. Gracias, regidora. ¿Alguna otra observación? Adelante, regidora Mireya. Bueno, en relación a lo que comentaba Rosa Adriana, estoy entendiendo que este año va a haber nevadas en las delegaciones y esa es la diferencia del presupuesto del año pasado a este año en el tema de las nevadas. Aproximadamente el presupuesto del año pasado, quitando los seiscientos mil pesos porque esos ya estaban contemplados, fue de un millón y medio, ahora el presupuesto es de dos millones doscientos. Las nevadas en las delegaciones el precio es de quinientos y tantos mil pesos, quinientos veinte mil y un cincuenta. Obviamente están dejando un techo presupuestal porque es lo del año pasado con su respectiva inflación cinco, diez por ciento, no sé cuánto cueste más, más las nevadas de las delegaciones. Ese es el presupuesto que se erogó y que se ejerció el año pasado en el proyecto que se hizo en Navidad más el proyecto de las delegaciones, por eso es la diferencia de esos setecientos mil pesos. Muy bien, muchas gracias y pues sí, mi voto si se hace a favor, si va a haber nevadas en las delegaciones, yo sí lo apoyo con muchísimo gusto. Si aclarando, la diferencia del proyecto del año pasado a este año es para llevar las nevadas a las delegaciones y las agencias para que sea en todo el municipio y no solamente en la cabecera municipal que es esta diferencia de presupuesto que se está presentando. Si no hay ninguna otra observación les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Muchas gracias, abstenciones, gracias en contra, gracias, es un voto en contra, dos abstenciones, a ver a favor levanten la mano por favor porque ya me perdí, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete votos a favor, siete votos a favor, dos abstenciones y un voto en contra. No, el regidor Ramón no es parte de la comisión. Gracias, regidora. Muy bien, pasamos al siguiente punto por favor. Con su permiso, punto número siete, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal para llevar a cabo el proceso de refinanciamiento del crédito P14-091-7050 hasta por la cantidad de 115 millones 28 mil 761 pesos con 57 centavos que se tiene con Banobras conforme al oficio 1.13 guión 536 diagonal 2023 es cuánto. Muchas gracias, regidora. Bueno, regidores, este punto es muy importante ya que en la búsqueda de recientemente que hicimos de este adelanto de participaciones que ya lo tenemos afortunadamente, pues vimos varias opciones incluso con Banobras. Dentro de esas opciones surgió una muy interesante para refinanciar la deuda existente. Insisto, aclarando, es refinanciamiento, no es más deuda, al contrario, es refinanciar la deuda que existe de la administración 15-18 prácticamente con una tasa de interés menor, se amplía el plazo, baja la tasa de interés, no trasciende más que las mismas administraciones que ya estaban afectadas desde un principio, en resumen, y el municipio tendría un flujo de entre 4 y 5 millones y ahorita que Tacho nos aclare por año de efectivo con este refinanciamiento, además de que se pagaría menos interés por el crédito que ya se tiene del municipio. Para ampliar un poco más la información, me gustaría que Tacho nos exponga el punto. Adelante, Tacho, por favor. Sí, gracias, presidente. Traigo una presentación. El Estado consiguió una línea de crédito global municipal. Este fue un decreto, el decreto 29-115 diagonal 63-22 con vigencia el 31 de diciembre de este año. Dice, se autorizó a la Secretaría de Hacienda Pública a gestionar en favor de los 125 municipios una línea de crédito global municipal a ser destinadas a inversión pública productiva, en este caso obra pública, y a refinanciamiento. Nosotros nos vamos a colgar o queremos colgarnos a esa parte del refinanciamiento. La Secretaría de Hacienda Pública publicó la convocatoria del proceso competitivo licitatorio. Al proceso, hubo dos procesos, el uno y el dos, para presentar una oferta de financiamiento global a favor de los 125 municipios del Estado por una bolsa de 2.500 millones de pesos. Dice, de acuerdo a los fallos, a los procesos competitivos implementados con la Secretaría de Hacienda Pública, Banobras resultó adjudicado en virtud de haber presentado las ofertas de financiamiento a menor costo en todos los plazos de acuerdo a lo siguiente. Esas son las ofertas que presentó Banobras y por lo tanto resultó ganadora, por ejemplo, financiamientos a tres años con una tasa del .34, o sea, la TIE más .34, a cinco años la TIE más .40, a diez años la TIE más .50, esta es la sobretasa, a quince años la TIE más .59 y a veinte años la TIE más .68. Nosotros tenemos ya un crédito con Banobras que al día de hoy debemos 115 millones de pesos. Bueno, características y condiciones financieras, el destino debe ser inversiones productivas o refinanciamiento de créditos, que nosotros entraríamos al refinanciamiento de créditos. Los plazos máximos, ya sea para el crédito o el refinanciamiento es tres, cinco, diez, quince, veinte años de acuerdo a lo que está en el decreto. La fuente de pago es hasta el 35% del Fondo General de Participaciones y el 35% del Fondo de Fomento Municipal. Plazo de gracia, créditos destinados a la inversión pública productiva sea de 10, 15, 20 años, tendrá un periodo de gracia capital hasta 12 meses contados a partir de la formalización del contrato. Pero eso es para los créditos. Mecanismos de pago a través de un fe de comiso revocable, tasa de interés, la TIE a 28 días, mala sobretasa, ¿cuál sobretasa? La que corresponda al plazo del financiamiento o del refinanciamiento. Fondo de reserva es equivalente a dos meses del servicio de la deuda, o sea, que se genera un fondo de reserva que al final determinar, esto es para poder pagar el crédito si existiera una caída en las participaciones, es más, en un fondo ahí para que de ahí se cobre el fideicomiso en grado caso que pase algo con las finanzas del municipio. El esquema de amortización es creciente al 1.25 mensual conforme a la matriz de amortización establecida en los anexos que vienen adelante de acuerdo al proceso de licitación competitiva. Ahora, ¿cuál es la situación actual del municipio? Nosotros tenemos un crédito, esos dos, el SIC 14.117 y el 14.118 que son los registros con los que aparece el registro público de deuda que los tenemos como anobra que son los que suman los 115 millones. El monto original fue de 144.062.439 el saldo del 1 de noviembre son los 115.028.761 vencimiento al 31 de mayo del 2032 que faltan cerca de 8 años y medio para liquidar este financiamiento. La firma de contrato se llevó a cabo el 8 de mayo del 2017 la firma del primer convenio modificatorio aquí tuvimos una reducción de tasa el 29 de octubre del 2020 la tasa quedó en la TIE más el 1.23 el plazo general fue 180 meses plazo remanente 103 meses que son 8 meses y medio y la tasa de interés que tenemos ahorita es la TIE más el 1.123 la fuente de pago traemos una afectación del Fondo General de Participaciones del 23.24% y el Fondo de Fomento Municipal del 23.24% esta es la situación actual ahora nosotros de acuerdo a lo que es el sistema de alertas tenemos nuestras finanzas en una en un resultado sostenible que quiere decir que nuestras finanzas están sanas por eso nos pudieron dar el adelanto de participaciones y adicional podemos acceder inclusive a un crédito de 71 millones de pesos para nuevas inversiones productivas para obra pública en el caso que queramos un financiamiento adicional a las adelanto de participaciones podemos acceder a esos 71 millones o también podemos acceder a un refinanciamiento de deuda por la cantidad de 120 millones 207 mil 184 si podemos acceder a un refinanciamiento de deuda de 120 millones 207 mil 184.78 de acuerdo a la información que emana del sistema de alertas este con quien con la institución van obras y con este número de inscripción pero nosotros no ocupamos esos 120 millones porque porque el saldo al día último al 1 de noviembre es de 115 millones de pesos el de van obras el de van obras el de van el que tenemos porque hay dos ahorita como van obras el otro es una línea de crédito con el gobierno del estado que esa pues varía la tasa en función a los convenios que tenga el estado o a los este licitaciones que haga para refinanciar la deuda del estado quiere decir que si el estado refinancia su deuda nos beneficia a nosotros con el otro crédito que tenemos exactamente que lo que buscamos lo que queremos presentar en este punto es una propuesta de refinanciamiento del crédito actual que tenemos el de 115 millones de pesos cuáles serían las ventajas el bueno primeramente el el crédito que tenemos lo vamos a pagar en 8 años y medio a una tasa del 1 punto de la tie más el 1 punto 23 que ahorita es una tasa muy alta pero podemos acceder a refinanciarlo a 10 15 20 años con las siguientes ventajas para nosotros como municipio una nos libera flujo durante los primeros 8 años dos logramos conseguir un ahorro que se puede destinar a nuevas inversiones del municipio ese flujo que son cerca de 4 millones en el año 2024 se puede destinar a obra pública y no se quiera no hay necesidad de adquirir deuda adicional que es una ventaja y tendríamos una mejora de la sobretasa ¿cuál es la mejora? que si es a 10 años sería el punto 5 la sobretasa bajaría del 1.23 al punto 5 quiere decir que le bajaríamos el punto 85 que prácticamente con eso pagamos lo del adelanto de participaciones sin problemas puntos puntos 75 que es la sobretasa que nos cobra el estado por el adelanto de deuda digo del adelanto de participaciones que si aplicamos este modelo es como si no pagáramos absolutamente no pagáramos interés más el ahorro más el ahorro adelante ahora esta es la tabla de amortización a 10 años en el pagante siguiendo con la tasa actual en 2024 pagaríamos 19 millones con el refinanciamiento pagaríamos 15 millones quiere decir que traeríamos una liberación de flujo de 3 millones 937 mil pesos exacto es por el beneficio de la tasa y si es una tasa al punto 5 por el periodo de tiempo y la inflación prácticamente estaríamos perdiendo la tasa o sea la tasa se iría devaluando prácticamente a ese nivel de tasa en el año 2025 el flujo sería de 2 millones 700 en el año 2026 el flujo sería de 2 millones 800 y así sucesivamente para cada uno de los años durante los primeros 8 años la afectación a las administraciones siguientes será el mismo periodo de tiempo serán 3 administraciones prácticamente las que estarían afectadas si o no se haga el refinanciamiento si no se hace el refinanciamiento pues la afectación será mayor para las primeras 2 administraciones siguientes y si no ese costo se distribuiría entre las 3 administraciones eso es el refinanciamiento 10 años si fuera este es el el comparativo de las 2 como lo tenemos actualmente y como se comportaría con la liberación de flujo si se fijan es creciente traeríamos esta ventaja contra cada uno de los periodos de amortización si fuera 15 años pues si baja considerablemente el el pago tanto de amortización como de intereses pero también lo liberaría o tener mayor cantidad de flujo liberado pero se extendería hasta el 2038 o sea serían estamos hablando de 5 años más de la deuda platicando con el presidente y presentándole esa información él recomendaba que fuera 10 años el refinanciamiento así no afectamos a futuras administraciones se seguirían afectando las mismas administraciones que están afectadas ahorita con el crédito que actualmente tenemos pero liberándonos flujo y pagando una tasa mucho menor ¿verdad? si fuera 20 años pues lógico que la liberación de flujo será mucho mayor pero afectaremos hasta el año 2043 que tampoco se busca afectar futuras administraciones de esta manera ¿no? entonces lo idóneo sería hacer el refinanciamiento a 10 años no libera flujo y baja la tasa de interés que es el punto 5 que sería una muy buena tasa ¿qué pasos tenemos que seguir para este refinanciamiento? primero primero se tendría que autorizar en acuerdo de ayuntamiento la solicitud que es lo que les estamos proponiendo el día de hoy después de eso el municipio solicita el fideicomiso la adhesión para la línea de crédito global una vez ya que tengamos el acuerdo de ayuntamiento posteriormente se integran los expedientes que ya nos mandaron qué documentación tenemos que reunir para la integración de expedientes y posterior a ello hay un comité técnico que va a valorar hacer un análisis de viabilidad financiera del municipio que como vimos aquí en la presentación traemos un resultado sostenible entonces en ese sentido sería la calificación que nos haga el comité técnico pero sin embargo tiene que estar emitido por parte de un comité técnico por parte del estado también nos tiene que valorar la auditoría superior del estado que ya platicamos con ellos y no tenemos problema para la valoración es únicamente entregar nuestra cuenta pública al mes de octubre para poder dar el dictamen de manera positiva después de que conseguimos esta dictaminación pues tenemos que hacer un proceso competitivo individual que quiere decir que vamos a invitar a diversas instituciones bancarias en el territorio nacional para ver quién nos da una mejor tasa que la que nos ofrece Banobras Banobras a 10 años nos ofrece 0.5 pero aún así tenemos que hacer un proceso competitivo licitatorio si hubiera una sobretasa mucho menor que Banobras claro que vamos a elegir la que esté la idea es que sea Banobras ¿por qué Banobras? ¿por qué Banobras? porque nos evitamos todo el proceso de registro porque Banobras nos apoyaría hacer el proceso de registro que tenemos que hacer a través de un fin de comiso o hacerlo nosotros de manera directa y aparte el dinero sale a Banobras inmediatamente se pagaría el crédito anterior o se revaloraría el crédito anterior y nos generaría de manera inmediata la nueva sobretasa que es el punto 5 después de hacer la convocatoria cada institución presenta sus ofertas se emite un fallo por parte del municipio y luego se formaliza el convenio de adhesión en este caso al fin de comiso se firma el contrato de crédito y se inscribe el contrato en la Secretaría de Hacienda una vez que queda registrado el contrato en la Secretaría de Hacienda tanto la federal como la estatal inmediatamente está a disposición del crédito que quiere decir que el contrato lo tenemos que tener firmado antes del 31 de diciembre para podernos adherir al decreto que les acabo de mencionar si no quedamos adheridos a ese decreto en este año pues no vamos a poder hacer el refinanciamiento del crédito que ya tenemos y perderíamos las ventajas que les acabo de comentar no sé si hay algún duda o pregunta al respecto gracias Tacho comentarles regidores de las opciones que acaba de exponer el tesorero bueno platicando yo soy de la creencia que es mejor que se devalúe tu deuda a que se devalúe tu ahorro en ese caso hay muchas propuestas que si bien se podría pensar que se extienda 15, 20 años más para tener más flujo de interés pues no no es la intención en este caso de las propuestas que presentó Tacho dijo sabes que es interesante la de 10 años porque prácticamente después de esta administración hay tres administraciones más que son afectadas por los créditos que ya existen para liquidar esos créditos con este refinanciamiento no brincaría a una cuarta administración sino que seguirían siendo las mismas tres administraciones pero pagando menos interés lo cual nos daría un flujo de efectivo como les mencioné entre tres y cuatro millones de pesos por año como flujo que tendría más el gobierno municipal sin afectar más administraciones para que se pague el crédito que ya existe entonces pues dije pues yo creo que son oportunidades que se deben aprovechar por eso nos hizo interesante la primera propuesta donde baja al punto cinco que baja un interés de un punto setenta y cinco menos lo cual si le echamos números pues si es importante además del flujo de efectivo pues el ahorro prácticamente que tendría el municipio entonces por eso se presenta la propuesta insistimos es un tema de refinanciamiento de lo que ya existe no de pedir más dinero no sé si alguien tenga alguna pregunta o comentario adelante regidor Arturo gracias presidente yo únicamente felicitar a Tacho su buena labor que como lo dije ya en una sesión pasada que no solamente atesora sino que está viendo que se manejen los recursos de manera más eficiente y pues a nuestro presidente municipal porque eso es al final de cuentas son gestiones que se realizan y es estar pendiente de todas las oportunidades que hay para mejorar las finanzas municipales y pues que bueno que se estén aprovechando es cuanto gracias regidor alguna otra observación o comentario regidores bueno aclarando entonces la propuesta sería la primera a 10 años que es la que no afecta más administraciones de las que ya están afectadas por el crédito bajando la tasa al punto 5 la tie más punto 5 es correcta si es correcto me gustaría darle lectura a la propuesta de acuerdo de ayuntamiento para que porque en ese estenor debe ser autorizado ok primero 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 como resultado el primer análisis de la capacidad de pago del municipio así como de la fuente de pago del municipio de signo de financiamiento y con fundamento en los artículos 22 24 25 de la ley de disciplina financiera solicitamos que autorice al municipio de Patrano de Morelos Jalisco para que durante el ejercicio fiscal 2023 y por conducto de funcionarios legalmente facultados gestión y contrate con una institución de crédito integrante del sistema financiero mexicano que ofrezca las mejores condiciones de mercado una o más operaciones de crédito por un monto en su conjunto de hasta 115 millones 28 mil 761.57 pesos con un término de pago de hasta 10 años contados a partir de la celebración del contrato correspondiente monto que se encuentra previsto en los límites máximos establecidos en el anexo F del decreto de autorización financiamiento que deberá adquirir bajo los lineamientos de la línea de crédito global municipal a que se refiere el título décimo del programa de apoyo para el financiamiento global a municipios del decreto de autorización o bien contratar dicho monto sin el respaldo financiero del Estado siempre y cuando lo haga en mejores condiciones de mercado segundo previo análisis de la capacidad de pago y del destino planteado en términos de los que se disponen los artículos 117 fracción octava de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos artículo 2 fracción 25 de la ley disciplina financiera y el artículo 25 fracción 2 inciso c número 1 del reglamento del registro público único de financiamiento de obligaciones de entidades federativas y municipios artículo 2 fracción 15 de la ley de deuda estatal y el artículo 16 fracción 3 del reglamento del registro estatal de obligaciones de los entes públicos del Estado Jalisco y sus municipios se autorice que los recursos extraordinarios que se obtengan en virtud del financiamiento autorizado en el número anterior se destinará hasta la cantidad de 115 millones 28 mil 761.57 para el refinanciamiento de los siguientes créditos sería el crédito que tenemos con manobras cuyo monto original fue de 144 millones 62 mil 432.09 y cuya clave de registro ante la Secretaría de Hacienda es P14 guión 09 17 050 este que actualmente se debe 115 millones 28 mil 761.57 este con una tasa de la TIE más el 23.24% tercero como fuente de pago y o garantía del financiamiento autorizado se autorice al Ayuntamiento del Municipio de Patricio de Morales Jalisco a afectar un porcentaje necesario y suficiente que tendrá como límite máximo hasta el 35% de los derechos e ingresos que por concepto de participaciones en ingresos federales del Fondo General de Participaciones parte del ramo 28 le correspondan al Municipio de Patricio de Morales Jalisco y o cualquiera otro fondo de derechos o ingresos provenientes de la Federación que lo sustituya y o complemente y hasta el 35% de los derechos e ingresos por concepto de participaciones en ingresos federales del Fondo de Fomento Municipal le correspondan al Municipio de Patricio de Morales Jalisco y o cualquiera otro fondo de derechos o ingresos provenientes de la Federación que lo sustituyan y o complementen se autorice para contratar en caso de considerar conveniente contratos de cobertura de tasa o intercambio de tasas bajo las modalidades que se estimen más convenientes conforme a las condiciones de mercado así como contratos de garantía durante la vigencia del o los financiamientos contratados al amparo de la presente autorización el municipio podrá más no ser obligatorio cuarto la presente autorización deberá ejercerse en los términos y condiciones previstas por el título décimo del programa de apoyo para el financiamiento global a municipios del decreto de autorización por parte por el que se autoriza el municipio de Patricio de Morales Jalisco como fideicomitente adherente al fideicomitio irrevocable de administración y fuente de pago identificado con el número F-3087 fecha 6 de junio del 2016 celebrado entre el Estado Jalisco con banco Monex S.A. institución de banca múltiple Monex Grupo Financiero División Fiduciaria en su calidad de fiduciario así como su primer convenio modificatorio de fecha 31 de agosto de 2016 el segundo convenio modificatorio de fecha 26 de febrero de 2018 el tercer convenio modificatorio de fecha 18 de septiembre de 2018 el cuarto convenio modificatorio de fecha 10 de diciembre de 2019 y el quinto convenio modificatorio de fecha 11 de noviembre de 2021 fideicomitio Monex F-3087 y las modificaciones que de tiempo en tiempo se instrumenten al mismo para la distribución de las participaciones en ingresos federales que el Fondo General de Participación es parte del Ramos 28 y Fondo de Fomento Municipal corresponden a los municipios del Estado por lo que a efecto de formalizar la afectación de ingresos en este acto se autoriza al municipio de Patrimonio Morales de Jalisco a través de sus funcionarios facultados para celebrar los convenios necesarios para su adhesión al citado fideicomiso Monex F-3087 con el carácter de fideicomitente adherente y celebrar con el Estado de Jalisco los convenios de reconocimiento de adeudos y compensación para el caso de que reciban apoyos financieros por parte del Estado y o aquellos instrumentos en que reconozca la subrogación del Estado para el caso de ejecución de la obligación del Estado a subrogarse en las operaciones de financiamiento contraídas por el municipio en términos del artículo 52 del decreto de autorización y deberá preverse en los instrumentos respectivos que para que el municipio de Patrimonio de Jalisco pueda ejercer el derecho a dar por terminado de manera anticipada y o renovar el convenio de adhesión al fideicomiso y el convenio de reconocimiento de adeudos con el Estado el municipio de Patrimonio de Jalisco requerirá de la previa aprobación de este ayuntamiento y de la violencia del fideicomisario B inscritos asimismo se autoriza a pactar en favor de la Secretaría de Hacienda Pública del Estado de Jalisco que para el caso de que el Estado de Jalisco se subrogue en los derechos de acreedor que correspondan en las operaciones de crédito celebradas bajo el esquema de línea de crédito global municipal el Estado tendrá el derecho a uno compensar de las participaciones en ingresos federales le correspondan a la municipio de Patrimonio de Jalisco el monto mensual de amortización y el pago correspondiente así como el derecho del gobierno del Estado de Jalisco a través de la Secretaría de la Hacienda Pública a realizar la cesión o transmisión de los derechos de crédito y sus accesorios garantías o fuentes de pago a favor de instituciones de crédito autorizadas para operar en el país quinto las operaciones que se celebran en términos de la presente autorización durante la subvigencia podrán ser objeto de refinanciamiento o adecuación en sus términos sin exceder el plazo máximo autorizado y siempre que se obtengan mejores jurídicas y o financieras respecto a las condiciones originales de contratación sexto se autoriza se autoriza el municipio de Tepatilán de Morelos Jalisco a participar como beneficiario del fideicomiso Monex F diagonal 3087 constituido por la Secretaría de la Hacienda Pública como mecanismo de distribución general de participaciones que en ingresos federales correspondientes al Fondo General de Participaciones y al Fondo de Fomento Municipal recibe el Estado de Jalisco de la Tesorería de la Federación de conformidad con lo previsto en el artículo octavo de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Jalisco con sus municipios y el título décimo del decreto de autorización así como a suscribir para tal efecto los actos jurídicos necesarios que documenten su consentimiento con la aportación de dichos ingresos por parte del Estado al fideicomiso Monex F diagonal 3087 para efectos de una más transparente disolución de los mismos sin perjuicio de derechos de terceros séptimo para la ejecución de los acuerdos anteriores se faculta o se faculta al ciudadano presidente municipal del municipio de Tepedrano de Moros Jalisco para que de manera conjunta con el síndico secretario general y el funcionario encargado de la hacienda municipal y tesoro municipal suscriba él o los contratos de apertura de crédito fideicomisos convenios instrucciones mandatos así como el convenio que en su caso se celebre con el Estado y todos aquellos actos jurídicos preparatorios preliminares y definitivos que se requieran para obtener en una o varias disposiciones los financiamientos autorizados otorgándoles para tal efecto facultades generales para salvar actos de dominio de administración de pleitas y cobranzas y cualquier facultad especial que se requiera incluyendo la de suscripción de títulos y operaciones de crédito octavo una vez formalizadas las operaciones que documenten los financiamientos autorizados se va a realizar el trámite correspondiente a su inscripción en el registro estatal de obligaciones de los entes públicos del Estado Jalisco y sus municipios que lleve la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado y ante el registro público único de financiamientos de obligaciones de entidades federativas y municipios que tiene a su cargo la unidad de coordinación con entidades federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público noveno conforme a lo dispuesto en el artículo ochenta y ocho de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano en Jalisco y artículos veinticuatro último párrafo cuarenta dos penúltimo y último párrafos de la Ley de Deuda Estatal a efecto de reflejar la obtención de los recursos extraordinarios aprobados en los acuerdos anteriores se autoriza el funcionario encargado de la Hacienda y Teseo Municipal para que realice los ajustes correspondientes a la proyección de ingresos contempladas en la Ley de Ingresos y al presupuesto de egresos del municipio de Tepatilán de Morelos Jalisco para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés y notifique tales ajustes a este H.K. Bildo y al Congreso del Estado al rendir la cuenta pública décimo el municipio de Tepatilán de Morelos Jalisco deberá prever anualmente su presupuesto de egresos entre autoxicidad obligaciones a su cargo pendientes de pago que dirigen de él o los financiamientos que se celebren con sustento en el presente acuerdo el importe o partida que permita realizar las erogaciones para el pago del servicio de la deuda en cada ejercicio fiscal hasta la total liquidación de él o los financiamientos contratados en términos de la presente autorización décimo primero con la finalidad de fortalecer las finanzas públicas municipales se autoriza al municipio de Tepatilán de Morelos Jalisco por conducto de los funcionarios facultados a convenir adherirse y obligarse ante la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco a instrumentar los programas o acciones de fortalecimiento y ajuste financiero que sean determinados conjuntamente con el Comité Técnico del Fideicomiso Mónez F-3087 incluyendo los convenios necesarios para la ejecución de la obra décimo segundo con el propósito de acreditar la obtención del financiamiento autorizado en las mejores condiciones de mercado se autorice al señor funcionario encargado de la Hacienda de Tepatilán de Morelos Jalisco adherirse a los resultados del proceso competitivo y licitatorio global que conduzca o haya conducido previamente a la Secretaría de Hacienda Pública y a su vez llevar a cabo un proceso competitivo individual para efectos de contratar un financiamiento bajo las mejores condiciones de mercado conforme a lo previsto en el artículo 26 de la Ley de Disciplina Financiera décimo tercero se apruebe que las autorizaciones otorgadas para la adquisición de créditos al amparo del programa de financiamiento línea de crédito global municipal podrá ejercerse durante el ejercicio fiscal 2023 23 es cuanto señor presidente muchas gracias tacho alguna otra pregunta regidores adelante regidor gerardo presidente usted es el acuerdo que debe salir tal cual ese es el convenio ese es el escrito que se tiene que firmar por parte tuyo del presidente y del secretario y de los regidores porque sería un extracto del acuerdo dentro de las hojas que les juntamos viene el modelo donde se señala el sentido de cada votación donde viene los antecedentes las consideraciones y los puntos de acuerdo son votaciones de manera personal perdón es de manera personal o como lo hace el presidente que estén a favor ahorita en el caso de la sección de ayuntamiento es en sentido personal de acuerdo como viene aquí porque aquí en el modelo viene el nombre completo del miembro del ayuntamiento y el sentido del voto entonces tiene que ser preguntarle de uno por uno si así tal cual nos lo mandaron de la secretaria de Hacienda Pública del Estado dice que en ese tenor debe de ir el punto de acuerdo adelante regidor Arturo entonces en ese sentido tendría que ser nominativo el voto o sea nombrar cada uno y decir cada quien en el sentido de su voto no de manera económica bueno esa parte yo la desconozco si eso es lo que si no ok pero en la sesión de ayuntamiento ajá adelante la presentación si les hago llegar la presentación completa con todas las tablas y toda la información de cómo estamos y de las ventajas y beneficios de los refinanciamientos por favor gracias adelante regidora gracias dos cosas señor tesorero buenas tardes este punto número 4 no sé si fue error de redacción al final habla de si se escucha perdón habla de que se requiera de la previa aprobación de este H.K. Bildo y creo que este ayuntamiento no sé si es error de redacción al final de la hoja ok es del H.K. Ayuntamiento si yo creo que es la modificación nada más tomar en cuenta ese punto y segundo estuve al pendiente de la lectura del documento y me gustaría nada más que quedara claro que sigue la misma fecha de término y no sé si con la tablita con eso justificamos que que se se terminen en el 5 perdón el 31 de mayo del 2032 que son los 10 años ¿eso es correcto? porque sí porque ahora no dice no es que no dice porque por lo siguiente si el contrato se celebra en noviembre le ganamos un mes de ventaja si celebra en diciembre se prolongaría un mes más entonces por eso no dice exactamente la ficha de término por eso dice 10 años a partir de la firma del convenio ok gracias es cuanto presidente muchas gracias Tacho una pregunta Tacho este el convenio te lo manda la Secretaría de Hacienda si lo que pasa es que tenemos que seguir varios varios pasos que son esos que tenemos aquí este convenio lo manda la Secretaría de Hacienda Pública mi comentario es por lo siguiente porque ya nos ha pasado con diferentes secretarías del Estado y de la Federación que nos mandan los convenios mal y luego nos los mandan que los corrijamos aquí encontramos un error este y yo creo que es importante si comunicas con ellos que lo revisen porque si nosotros bueno sabemos que está incorrecto que diga Chacavito tiene que ser el acheguitamiento de Tepatilán de Morelos Jalisco y si nosotros lo corregimos y luego no es que tenía que ser así como se los mandamos porque ya no la han aplicado yo lo corroboró ahorita terminando la comisión darle una revisión minuciosa a todo el convenio digo para que no nos vaya a pasar porque insisto ya ha pasado si nos ha pasado con los convenios de cultura que por una coma no nos quieren aceptar nos regresan exactamente por una palabra una coma oye es que tenía que ir así y así entonces para evitar esa situación a ver si podemos ganar ventaja y dar una revisada pedirle a ellos oye está mal redactado o que revísenlo porque si no pues va a haber ahí una afectación va sin problema gracias Tacho alguna otra observación comentario regidores entonces la propuesta regidores es a 10 años se afecten las mismas administraciones bajando la tasa al punto 5 de un refinanciamiento si si queda como en obras pero que lo vamos a licitar con otras instituciones entonces que sería la aprobación que se nos autorice el refinanciamiento del del crédito que actualmente tenemos con las mejores condiciones de mercado a 10 años a 10 años eso si tiene que quedar en el punto y apegándonos al decreto tal y como leí los puntos así es muy bien si no hay hay alguna otra observación si no hay ninguna otra observación les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto muchas gracias se aprueba por unanimidad pasamos al siguiente punto secretario con su permiso punto número 8 puntos varios muchas gracias regidora no tenemos puntos varios agendados regidores pasamos al siguiente punto punto número 9 clausura gracias regidora siendo las 14 horas con 8 minutos damos por clausurada la sesión número 80 de la comisión edilicia de 100 de patrimonio gracias y buenas tardes gracias